ADD, Dissarim, Buttons menor que IMG o BID, igual a 600 Height, igual a 400 SRC, igual a HTTPS2.com.p-vp-content-plots-2018-08-1.canciller-nestoro-politio.jpg Signo de cierre de interrogación X48871, class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 1 punto guión canciller guión store guión policio punto jpg 600 600 px mayor que todo en orden sostiene. El ministro de relaciones exteriores, Néstor Popolitio, aseguró que el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo sigue su curso con normalidad. Decisó que el estimado de lo que demorará este trámite sería aproximadamente dos años, nosotros no tenemos un plazo definido pero esos casos suelen demorar entre un año y medio y dos años en el proceso americano, afirmó. El canciller explicó que ahora los departamentos de estado y de justicia de los Estados Unidos están viendo el tema de la extradición del exmandatario. Dijo que una vez analizado el documento pasará a un juez federal, todo en orden, todo está en orden. Todo está dentro de los tiempos, en ese contexto ha habido una serie de pedidos adicionales que han ido a la entidad central que es el ministerio público que ha contestado ahora último en julio. Está en los tiempos normales. Menor que, Iframe mayor que sepa más de, Néstor Popolitio retira embajador en Israel tras denuncias por abuso laboral menor que Iframe Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a, //www.facebook.com.plugins.post.php //www.facebook.com.diario.expresso.posts.2110283539024494